Miguel, sus muchachos que es eso que viene allá lo escucha en tu amigo que es eso que viene allá a mi tú, a mi tú Porque lo baile, lo baile tú, y lo brillé, lo brinque tú Que lo baile, lo baile tú, y lo brillé, lo brinque tú Ebre el bolí canabá, ebre el bolí papá, ebre el bolí canabá Ebre el bolí va a ganar Que no se pare, que no se pare, que no se pare, que no se pare Que no se pare, que no se pare, que no se pare, que no se pare La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!